Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el programa de France 24 en el que revisamos en profundidad todas las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Kamala Harris se convirtió oficialmente en la candidata del Partido Demócrata a la presidencia tras obtener el apoyo de los delegados necesarios para asegurar su nominación. Por su parte, Donald Trump escaló los ataques racistas en contra de la vicepresidenta, a la que enfrentará en las urnas en noviembre. Y mientras Estados Unidos reconoce a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral ratificó la victoria de Nicolás Maduro, aún sin mostrar todas las actas. Y visitaremos Brasil. Las autoridades de Sao Paulo implementaron multas para quienes distribuyan comida sin la documentación necesaria a las alrededor de 80 mil personas sin techo que habitan la ciudad. A pesar de que la medida fue suspendida por el rechazo ciudadano, activistas denuncian la criminalización de la pobreza. Y comenzamos con la información del camino a la Casa Blanca. Kamala Harris se convirtió oficialmente en la candidata presidencial demócrata tras obtener el voto de los delegados necesarios para asegurar la nominación en la votación virtual adelantada antes de la convención del partido, que tendrá lugar el 19 de agosto en Chicago. Ahora los ojos se centran en quién será su fórmula vicepresidencial. De una decena de nombres, la lista se redujo a dos, según la prensa estadounidense. Están en la mira el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el senador por Arizona y exastronauta de la NASA, Mark Kelly. Dos estados que serán clave en las elecciones de noviembre porque son conocidos como estados péndulo. Es decir, que no se sabe si votarán demócrata o republicano, por lo que es allí donde realmente se decidirá quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Kelly es célebre por haber participado en un programa de televisión en China y por haber ido a la Estación Espacial Internacional como astronauta de la NASA. Veamos su trayectoria. Del espacio al Capitolio y ahora a la Casa Blanca. Ese podría ser el recorrido de Mark Kelly. Nació en Tucson, Arizona, en 1964. Se unió a la Marina Estadounidense, donde fue piloto de combate, y posteriormente a la NASA, a donde llegó a la Estación Espacial Internacional. Su popularidad como astronauta lo llevó a participar en un reality show. Su primera victoria en las urnas fue en una elección especial de su estado natal, Arizona, que tuvo lugar en 2020, luego repitió en 2024. Para mantener la silla en este estado péndulo, Kelly ha mantenido un tono centrista y tiene uno de los índices de favorabilidad más altos a nivel local. La cercanía del estado de Arizona a la frontera con México le permite conocer de cerca el problema de la migración irregular. Al respecto, ha manifestado su defensa a los derechos humanos de los migrantes y la necesidad de mejorar la seguridad en la línea fronteriza. Desde el Senado, ha hecho presión para imponer mayores controles al porte de armas. Y se ha manifestado a favor de un proyecto de ley que permita sindicalizarse. La decisión de Harris es una combinación de matemática y de lógica. Pensilvania otorga 19 votos electorales en los comicios de noviembre. El gobernador Shapiro tiene más del 60% de aprobación allí. El demócrata moderado, así es conocido Josh Shapiro, nació en Missouri en 1973, pero se crió en Pensilvania. Estudió Derecho en la Universidad de Georgetown. Su primer cargo público fue en la Cámara de Representantes del Estado. Luego fue electo fiscal general de Pensilvania, cargo que ocupó de 2017 a 2023. Su trabajo allí reveló el abuso de sacerdotes católicos a menores de edad. Llegó a la gobernación del Estado en 2022, tras obtener una amplia victoria sobre el candidato respaldado por Donald Trump, Duke Mastriano. Es judío y ha rechazado el antisemitismo en Estados Unidos. Defiende abiertamente los derechos reproductivos y la legalización de la marihuana. Cuenta con el respaldo de destacados líderes sindicales, incluido el Consejo de Oficios de la Construcción de Filadelfia y el Consejo del Distrito de Trabajadores, una organización que representa más de 50 sindicatos locales. El Partido Demócrata se revigorizó tras la decisión de Joe Biden de dar un paso al costado. Y Kamala Harris ha ido ganando puntos en las encuestas en los siete estados clave en los que se decidirá la elección este noviembre. Wisconsin, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Arizona, Georgia y Pensilvania. Justamente en este último, Harris empata a Trump en los sondeos. Por su parte, Trump ha escalado los ataques con tinta racista en contra de la vicepresidenta. La conozco desde hace mucho tiempo indirectamente, no mucho directamente, y siempre fue de ascendencia india, y solo promovía la ascendencia india. No sabía que era negra hasta hace unos años, cuando por casualidad se volvió negra, y ahora quiere que la conozcan como negra. Así que no sé si es india o es negra, pero ¿sabes qué? Yo respeto a cualquiera de las dos, respeto a cualquiera de las dos, pero obviamente ella no, porque fue india desde el inicio y de repente dio un giro y se convirtió en una persona negra. Y creo que alguien debería investigar eso también, cuando preguntas y continúas en un tono muy hostil y desagradable. Y un día después de estas declaraciones, Trump posteó una foto de Harris usando un vestido tradicional de las mujeres de India en su red social Truth, y reposteó publicaciones de una activista de ultraderecha que ha difundido acusaciones falsas de que Harris ha mentido sobre su origen. El padre de Harris es de Jamaica y su madre, India americana. La vicepresidenta se ha identificado desde el inicio de su carrera, tanto con su herencia negra como la del sudeste asiático. Vamos ahora a Venezuela. El Consejo Nacional Electoral, cuyo presidente es Elvis Amoroso, cercano al oficialismo, declaró nuevamente como ganadora Nicolás Maduro, sin mostrar todas las actas como lo piden los seguidores de la oposición y los gobiernos de varios países de América. La alianza opositora, encabezada por María Corina Machado, asegura tener las actas que prueban la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Cientos de personas han salido a las calles a pedir transparencia en los comicios, en una semana convulsa que deja más de 700 detenidos y un aluvión de declaraciones diplomáticas. Los venezolanos y la región están en vilo, en medio de una creciente tensión que dista de resolverse pronto. La doctora Jenny Lincoln, jefa de la Misión Técnica de Observación Electoral Internacional del Centro Cárter en Venezuela, explicó a France 24 las irregularidades que encontró en los comicios. Es la falta de transparencia del CNE, porque lo que pasó en la noche del 28, después de un día largo, bajo sol fuerte, con participación amplia, fue una demora, una demora de más de seis horas en informar de cualquier resultado de la elección. También su sistema fue emitir solo un dato global sin base de explicación de los datos de cada mesa. Habían 30,026 mesas por todo el país. Cada mesa tenía su acta oficial después del conteo. La acta fue imprimida y accesible a los que estaban allí, los miembros de mesa, los testigos, los testigos quienes fueron permitidos estar. Pero había bastantes venezolanos con prueba en la mano, un comprobante del voto de su mesa. Entonces, cuando se anunció el dato global de un ganador sin tener ninguna prueba de ninguna mesa, fue un breche al código electoral y también a todos los estándares internacionales. Esto fue la situación que llevó a cabo un sospecho, un rechazo del anuncio de los resultados y también nos llevó a la situación donde estamos ahora, con datos de la oposición que no lleguen ni cerca de lo que se anunció el CNE, repito, sin base en datos de las mesas. Y cambiemos de tema y nos vamos a Brasil. A finales de junio, la Cámara Municipal de Sao Paulo aprobó un proyecto de ley que introduce multas de 3.100 dólares para personas u ONG que distribuyan comida a los más de 80.000 ciudadanos sin techo si no cumplen con una larga lista de requisitos formales. La propuesta fue suspendida en medio de las críticas, pero muchos voluntarios que entregan ayuda en las calles de la ciudad más grande de Brasil denuncian el acoso de la policía y de una parte de la población que manifiesta una fuerte aversión a las personas sin hogar. Veamos el informe de nuestra corresponsal Valeria Sacone. Desde la época de la pandemia de COVID, en esta cocina solidaria preparan a diario loncheras calientes para los sin techo de Sao Paulo. El fin de este proyecto es proporcionar alimentos gratuitos y de calidad a personas vulnerables. Esta ya es una política pública en Argentina y vimos que era posible hacerla aquí, porque ya lo hacíamos desde 2017. En junio fue aprobado un proyecto de ley que introduce multas de 3.100 dólares para quien distribuye comida sin la documentación necesaria. Tras una ola de protestas, la propuesta fue retirada, pero activistas como Juliana denuncian represión policial. Hay un movimiento de criminalización de quien entrega alimentación gratuita para personas que viven en la calle. No quieren que estemos aquí. Entonces nos hemos organizado para que haya bastantes personas en la plaza, incluso nuestro servicio jurídico, para no tener este problema de no lograr hacer la entrega. Esta voluntaria se ha visto obligada a entregar las mantas a la sordina. Yo coloco una mochila en la espalda con 10 o 20 mantas, lo que tenga, y salgo entregando uno a uno, yo sola, sin voluntarios, porque no conseguimos distribuir más a aquellos grupos grandes que formaban filas. Concejales de la oposición como Silvia trabajan en la Cámara Municipal para archivar esta propuesta legislativa y neutralizar sus efectos. Son proyectos de ley elaborados por la extrema derecha que pretenden criminalizar la pobreza y proponen una higienización, principalmente del centro de la ciudad, o sea, la expulsión de los pobres, no importa a dónde ellos vayan. Ellos tienen que desaparecer de aquí para dar una apariencia, un maquillaje de que está todo bien. En junio, San Paolo registró más de 80.000 personas en la calle, según el Observatorio Brasileño de Políticas Públicas con la Población Sin Hogar. Es un aumento del 24% respecto a diciembre de 2023 y una herida abierta en la ciudad más rica de Brasil. Y para el cierre vamos a Chile. El pingüino de Humboldt, una de las especies más emblemáticas del país austral, podría estar en alto riesgo de extinción en algo más de medio siglo si no se toman acciones inmediatas, por lo que el Ministerio de Medio Ambiente lanzó una campaña de concientización para advertir sobre su vulnerabilidad. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Pueden enviarme sus comentarios a arroba soy Natalia Cabrera Parada y para más información de nuestro continente sigan viendo France 24. Enlace del Cono Sur